Saludo a toda la gente de Rancho Coronado en Jarabacoa Y de paso les tendremos un cariñoso saludo a mi compadre José Badú Peña y su familia Dedicándole esta canción Nació bajo de una higuera, su madre fue y llegó a fina Le llamaban la Catrina y yo le puse el cantador Fue un potrillo con más frío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice niño resultó muy corredor Era lindo, mi caballo Era mi amigo más fiel El querido, como el radio Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó su padre Por dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos árboles con un lucero Muy fachoso y mi notero Y linda de corazón Era lindo, mi caballo Era mi amigo más fiel Y el querido, como el radio Era de muy buena ley Échele bonito mi caballo ¡Ay no más! Rancho Coronado en Jarabacoa ¡Sí señor! Nació bajo de una higuera Y en el potrero quedó Qué lastima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el día muere Por eso cuando el día muere Y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero Y recuerdos a vivir Era lindo, mi caballo Era mi amigo más fiel Y el querido, como el radio Era de muy buena ley ¡Ay! 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 ¡Ay!